Mira Tirantes, no estoy conforme con el resultado, era una lucha 100% técnica y para variar tenías que llegar a cagarla. ¿Quién cabrón te dijo que te metieras? Había un refere designado, nos estábamos dando al tú por tú con Electro, que es un gran luchador, logramos reconocer. Hoy gané, pero no estoy conforme. Si Electro me pide una revancha, con mucho gusto se la doy. Pero a ti Tirantes, te digo que si tantas ganas tienes de subirte a un ring, te reto a que te pongas unas mallas y unas zapatillas y te subas al ring como un luchador que pretende ser. No te escudes bajo el nombre del refere. Si tienes tantos pantalones para subirte e interrumpir una lucha que era de campeonato, te estoy retando a ti Tirantes. Entonces, si tienes los tamaños de que para el próximo domingo te subas en un mano a mano conmigo. A ver si es cierto que eres muy cabrón. Tú pretendes un mano a mano conmigo. Tú dices que yo me escudo bajo el nombre del refere. Yo nada más te voy a decir una cosa. Si ya luché contra el apache, que es un maestro de la lucha libre, y yo como se lo dije a toda la gente, partirle a su madre el apache fue para que vean de qué tamaño tengo los pantalones. Ni siquiera para qué esperarnos al otro domingo. Vamos a partir con la madre ahorita cabrón. No se llama a la madre ahorita. No se guante a la madre ahorita, ni siquiera para que vean de qué quiere. Dale, dale de gol. Si chicas. Además fue llegando a la madre ahorita a la madre hermoso. Ahora, ahí después бегando. O gestor Esta otra cosa. ¡Gracias!